Pues Álvaro, es de las primeras veces que venimos a probar unos coches eléctricos a la sierra y yo no estoy nada preocupado por la autonomía. No, en ese sentido están bastante bien. 77 kWh de batería en los dos coches es una buena cifra. El problema es el precio, porque no se trata de que esta comparativa esté hecha escogiendo dos coches excesivamente caros, es que si te vas al mercado de coches eléctricos con 77 kWh de batería y un completo paquete de asistencia y que no estén basados en una plataforma de un coche convencional, es decir, que tenga una plataforma 100% eléctrica, están todos en el entorno de los 50 a los 60.000 euros. Y en el caso del Volkswagen, yo comprendo que es un Volkswagen, los Volkswagen siempre han sido un poquito mejores y un poquito más caros. Pero en el caso del Volkswagen ID.4 GTX es que estamos hablando de una desviación con todo el equipamiento opcional que incorpora de nada menos que 10.000 euros. El coche que tenemos ahí fuera, el Kia blanco, cuesta 52.200 euros y con el paquete premium, que es lo único que se le puede poner opcional, cuesta 55.000 euros, son 2.750 euros de paquete premium. Sin embargo, coges el Volkswagen, el ID.4, el GTX, es más potente, etc. Y empiezas a añadir el paquete de confort, el paquete de asistentes, el paquete de los asientos con masaje, las llantas de 21 pulgadas, el techo y te acabas yendo a los 62.000 euros. Pues es una pena porque yo creo que son dos coches muy comprables por concepto, espacio interior, equipamiento, diseño, pero el precio es un poco desorbitado. Es un poco desorbitado, lo que pasa es que en el resto de Europa, con sueldos mucho más altos que en España, me temo que estos precios empiezan a verse como si fueran más o menos por lo que pretenden ser, ¿no? Un Volkswagen Passat, un... es cierto que no se parece en absoluto, pero imaginemos un Kia Stinger y que los ciudadanos españoles deberían ser capaces de comprárselos, pero claro, están un poquito fuera del alcance de la mayor parte de la gente. Desde el punto de vista de que sean coches convencionales, el Kia está bastante bien resuelto porque tiene tacto de coche normal. Y solo reparas en que es eléctrico cuando tienes que cargarlo. Sin embargo, en el caso del ID.4 todavía no han conseguido eso porque tiene un exceso de peso, 2.224 kilos, son muchos más que 1.985 que pesa el Kia. Y eso significa, pues ya lo has visto, que se le nota a la hora de pararlo, que se le nota a la hora de girar. Es cierto que por dentro tiene un ambiente totalmente zen, es como el salón de tu casa. Pero por un lado, no sé hasta qué punto mucha gente va a querer un segundo salón de su casa en lugar de un coche con un entorno envolvente, un diseño convencional, botoncitos para tocar las cosas. Y por otro lado, para llamarse GTX, igual es excesivamente zen. De hecho, en la propia página de Volkswagen dicen el ID.4 deportivo. Sí, la verdad que, bueno, estáticamente tiene esos toquecitos, los asientos así tipo bucket, los paragolpes específicos, las llantas de 21 pulgadas, aunque sean opcionales, que bueno, pues sí que tiene ese toque, pero es cierto que a la hora de conducirlo a mí me transmite poca emoción. Yo lo veo de la siguiente manera. La diferencia entre el Kia EV6 y el ID.4 es que si estás llegando tarde a un sitio con el Kia EV6, dices, llego un poco tarde, voy a intentar que sea poco. Y sin embargo, si vas con el ID.4 directamente dices, llego un poco tarde, llegaré cuando sea. Porque no es un coche que invite en ningún momento a conducir deprisa. Es un coche que al contrario, calma el tráfico, pues le falta ese tacto en los controles que sí tiene un Golf. Un pedal de freno con un tacto completamente lineal, una dirección que transmita algo de información y que sea un poco más efectiva y una suspensión que pase bien sobre los baches. Es decir, que no molesten, y es cierto que aquí no molestan, pero que te mantenga comunicado con la carretera. Y aquí es como si estuvieras escuchando por un lado la voz del eje delantero y por el otro la voz del eje trasero con medio segundo de retraso. Y eso genera un poco de desconfianza comparado con el Kia, que dices, pesa. Es cierto, pero es un coche normal en cuanto a sus reacciones. Es equilibrado, de respuesta rápida, una suspensión un poquito rebotona, pero en casi todos los sentidos en los que un coche puede ser bueno y normal, es bueno y normal. Es un coche eléctrico que no es el rarito de la clase. Es pesado, pero es eléctrico. Es grande, pero es que es eléctrico. No, no, no. Es simplemente la versión eléctrica de un Coupé SUV. Bueno, pues habrá que irse, ¿no? Habrá que irse a seguir probando. Vamos. No, no, no. Disfruta. El Volkswagen ID.4 GTX es la versión más deportiva de la gama ID.4. Tiene tracción total, 300 caballos, alcanza 180 km por hora de velocidad punta y puede pasar de 0 a 100 en 6,2 segundos. Desde el punto de vista de la construcción, es bastante corto por fuera, mide 4,56 metros y bastante espacioso por dentro. En marcha, su rasgo más característico es la comodidad, con una buena respuesta de acelerador, una dirección eficaz, aunque no es muy informativa, y un pedal de freno que podría tener un tacto mejor. En cuanto al consumo, es un coche que gasta alrededor de 20 kWh a los 100. Es un buen consumo, un poquito mejorable si lo comparamos con otros rivales, más o menos en la misma banda de precio, como por ejemplo los modelos de Tesla. El Kia EV6 es el primer modelo con una plataforma 100% eléctrica de Kia. Es un poquito más largo que el ID.4, exactamente 16 centímetros. Es bastante más difícil de maniobrar en espacios estrechos. Por dentro, ofrece una habitabilidad excelente, igual que ocurre en el ID.4, pero el diseño del puesto de conducción es mucho más envolvente. Y en cuanto al consumo, si conseguimos dar con el cargador adecuado, podremos llegar al 80% de carga de la batería en solamente 18 minutos. Pues me reconocerás que después de subirnos a unos, subirnos a otros, el Kia EV6 parece que es marginalmente mejor coche que el Volkswagen ID.4 GTX, que por cierto, lo de GTX es un poquito menos deportivo de lo que uno podría esperar al principio. Y el asunto clave creo que es que el Kia EV6 tiene un tacto de conducción sensiblemente mejor que este ID.4. Pero yo creo que aún así el ID.4 se adapta mucho mejor a un tipo de cliente más amplio que en el caso del EV6. Por ejemplo, un cliente en el que tienes tres hijos, creo que el ID.4, por el espacio de las plazas traseras, el tamaño de las puertas, el tamaño de las ventanillas traseras, incluso el maletero, creo que es un coche mucho más familiar que el Kia EV6, que el rollo coupé al final le penaliza sobre todo en esa área. Yo te reconozco que la longitud que tiene el Kia EV6 puede ser un pequeño hándicap. Esos 4,70 metros también aprovechados, pero no tan bien aprovechados como los 4,56 de este coche. Y a la hora de aparcar en sitios estrechos, su radio de giro que es un poquito más amplio, a la hora de meterlo en un parking complicado puede ser un asunto bastante sensible. Pero para asunto sensible, los 10.000 euros de diferencia que existen entre estos dos coches. Y ahora que nos tenemos que volver a Madrid, ¿en cuál nos volvemos? Paradójicamente nos vamos a volver en este que aunque pesa 2.224 kilos, gasta un poquito menos y es algo que no acabo de entender.